en este vídeo vamos a hablar de lo que fuera la finca y mansión de la familia brisuela construida por don juan de dios brisuela en el siglo 19 en la antigua calle del carmen que hoy es avenida juárez en su cruce con ocampo actualmente está bajo la dirección y administración de una empresa zapatera 100% mexicana que gracias a ellos se mantiene en excelentes condiciones esta finca histórica tiene uno de los más importantes apellidos de la guadalajara de antaño el apellido brisuela tiene un estilo neoclásico con detalles art nouveau podemos admirar en ella su portal principal la arquería su escalinata la herrería sus vitrales y los detalles ornamentales que aún conserva a continuación nuestro guía el señor miguel ángel mendoza nos contará un poco más acerca de esta hermosa casona aquí vivió los maría brisuela yaudenas ella no tiene familia en el año 1987 fallece ella a la edad prácticamente de 90 años entonces hay fotografías de los mayas tomadas justamente en este punto estamos hablando de que como una integrante de una de las mejores familias y una de las mejores casonas de la ciudad en zona centro pues estamos hablando que eran jardones originales tipo francés y las pinturas que se ven en el muro que se ven en el muro la lista completa de esta es esta los discípulos descendientes que tenemos en las páginas que se llama fernando brisuela el arquitecto fernando brisuela que fue una escultura en marro blanco de origen italiano y que aparecía también la tiene en marro blanco de origen arriba después hay un mascarón que menciona la pp que son de las familias pardo plasencia que posterior a la venta de la casona por parte de los brisuelas se apoderan entonces los pardo para crear entonces lo que me mencionabas piz de los mascarones pero con figuras angelicales que las observamos a sus costados figuras florales y que acá la habitación definía la habitación del personaje que habitaba en casa en este caso justo al centro era el salón principal de bicicletas y reunidas para todos los amigos que venían directamente con el señor Juan de Dios brisuelo Juan de Dios brisuelo que fue la primera vez propietaria de la casa Juan de Dios tiene 5 hijos 4 de ellos están con los secretos de la cintura de la cintura de la cintura así como habrá la descendencia de la zona brisuela existen fotos, existen mobiliario, existen muchos de esta casona que yo espero también después de lo después, visitar la casa de los primeros de la zona brisuela que tiene mobiliario, tiene la espada general de la zona brisuela tiene bastante cosa histórica que se enlaza una cosa con la otra porque esta vendría siendo la finca de sus patarabones hubo una estética hubo una bicicleta en los 10 cuartos una plaza se definió pero por un poco tiempo porque empezaron a hacer este ellos dijeron reparaciones cosa que les cayó el INNA aquí y se le recomendó a la familia quitar negocios o hacer reparaciones porque había un contrato con el INNA con el cual le iba a mandar un arquitecto que le iba a cobrar mas de lo que le cobraba el mismo arquitecto que también debería de contratar entonces un arquitecto X que el contrataba mas o menos un arquitecto del INNA que viniera a supervisar las obras entonces un gran negocio dijeron saben que? dejenme la casa libre entonces les llega la sociedad hermano de tres hermanos y les dice sabes que? yo me comprometo te voy a rehabilitar, te voy a restaurar lo que sea necesario y te la voy a cuidar tanto que hubo muchos mucho mascarón, mucha figura y parte de la pintura original porque esta ya es valorada por el INNA como de pintura entonces era entrada de caballeriza y arriba la casa o como? parte fue también el ingreso porque si como entraba por aqui su carruaje ojo! la familia donna el carruaje que se viene en la ciudad al museo original subiendo de la escalera principal del museo hay una caleza que es un carruaje sin techo el carruaje que sigue tiene todavía el escudo de la familia de Brizuela para no trasladarla de aquí hacia uno de sus pacientes y uno de sus hijas es decirle mejor los malos directores de Brizuela esta familia Brizuela se remonta hasta el siglo XVI desde que don Rodrigo Leonardo de Brizuela natural de Castroviejo Logroño Reino de Castilla y su esposa Doña Leonor de Moncada natural de Sevilla España vinieron al nuevo mundo estableciéndose en Ciudad de México esta familia está llena de personajes importantes entre ellos destaca el coronel Miguel de Brizuela quien en 1866 junto a Ramón Corona Donato Guerra Eulogio Parra e innumerables jaliscienses derrotaron a las huestes francesas en la batalla del Cerro de la Coronilla cuando invadían en aquellos tiempos el territorio nacional y por lo cual desde el 25 de abril de 1903 el municipio de Atemajac de las Tablas cambió su nombre a Atemajac de Brizuela en honor a Miguel de Brizuela la última habitante de esta propiedad fue la menor y ya mencionada Luz María quien heredó la mansión y fue la última habitante de esta casona ella soltera y sin descendencia fue una gran benefactora eclesial y social de esta ciudad de Guadalajara que se haya abandonado y acta la semana la fea todas las claves y el